¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí se me está comentando un nuevo video y... ¡Chicos! En este video les digo unas partidas de Skywars Y... Puede que estas partidas se vean un poco raras por el simple hecho de que... Empecé grabándolas en un servidor y después me vine a este server Y... Me terminé sacando unas malas y buenas partidas y espero que les guste También les digo que si ven en las partidas algún hacker por favor reportenlos Y así ayudarían a la comunidad que... A que... Se vuelva todo más pacífico en... En dentro de lo que cabe pero bueno Espero les guste las partidas Y recuerden dejarme like y... Nada... ¡Vamos al video! ¡Feliz nosso! ¡Que me ha entré a nadie! ¡Chicos! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Otías! ¡Ya va! Pero mira lo que tenemos ahora, joder ¡Otías! Tengo tiempo sin jugar, ok, así que vamos a ver, estoy intentando agresar un poquito todo, así en plan, para ver que tal, porque este servidor AP, oh my fucking god, amigo, a ver, armate un poquito niño, porque mira lo que tienes, a ver, esta pechera, me da igual, tengo un casco aquí, que es mejor que el que tengo, No me importa el diamante, proteúne, rompibilidad, me da igual, así que vamos a ver, eh, espada de hierro, esto aquí, arco con poder uno, hombre, bueno, ya empezamos con la, oh mio, Dios mio, Dios mio, a ver un momento, wow, tengo la, tengo un poquito de la, ok, ya está, es por el agua esta, ya baja como me caigo por pendejo, Es que no puedo hacer el puente este porque me caigo Un cofre aquí abajo Se supone que hay un cofre A ver Bueno niño Poder 2 Mejor que el que tengo Más manzanita, más flecha Estoy escuchando gente, creo Estoy viendo gente morir, pero mira que veo Tengo que subirle lo chung si o si porque si no no veo nada Bueno, bueno Si no será la mejor flecha, ¿no? Nah, ya si te lo he Si me tiro ahí, muero Entonces, si voy a esta ahí está mejor A ver si puedo hacer un poco de puente No, me caigo Me caigo A ver, si se me caiga la conexión ya saben por qué A ver si yo creo que Ya de aquí me puedo tirar Me pongo las piernas A ver Ahora me subo aquí A ver, que me estoy gastando muchos bloques ¿Qué es? A ver Más bloques aquí A eficiencia Pero es porque ¿Por qué tienen eficiencia? No entiendo Bueno Bueno Cierra No Ah, tío Ah, casi Me cago en todo Bueno, mira Que me da igual Ok, chicos Siguiente partida Nos ponemos el kick Despachin Como siempre Ok, no Bueno, chicos Yo en verdad estoy flipando con la partida anterior En serio No pudo O sea No me cabe en la cabeza De que me haya marcado un Watergob De la hostia Y luego venga un Un condenado hacker Y me mate En serio Flipando en colores Y bueno No me ha tocado esto Así que Así que agradezco Por haberme puesto esto No lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Esto Aquí Y bueno Vamos a ver Me voy para este lado Voy a usar estos bloques Ya que son los que menos tengo Y si ven que se me la guía El Se me da el agazo Es por el simple hecho De que se me da el agazo Y ya está Estoy que quito A ver Voy a hacerle ting a este Va a ver ¿Va a salir por aquí o no? Tiene la Tengo la impresión de que me va a salir por aquí A ver Voy a hacerle el guato Y Este es justamente Que yo no tengo Con esta Ok Lo mato, lo mato, lo mato Bye bye amigo mío Lo sé, lo sé, lo sé Es un poco guarro Pero oye Me ha funcionado Creo que llevo dos muertes ya Creo que llevo dos muertes No lo sé A ver Pa, 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 pa Ahí hay uno Me voy a hacer como que O me uno Toma ya Gané Su Su Vámonos Por fin Me cago en todo Y ganamos la partida Porque soy así de chulo Por fin Dios mío La que llevo Dios Dios mío La que llevo Llevo como dos horas grabando Y en serio No he podido sacar Ni una sola partida Por favor Dios Nos encontramos ya en la partida Estamos en un mapa de Tris Y chicos He estado hablando con El vivo y moreno Dos este Y se enojó Porque le gané En la partida anterior Este tipo Este tipo sabe jugar Y me va a hacer focus Así que Voy a intentar Armarme lo más Lo más rápido posible ¿Para qué le cueste? ¿Para qué le cueste llegar? Ok Nos vamos a armar rápido Estoy A ver Este Aquí Aquí Y no tengo como salir Perfecto Tengo que esperar a alguien Que venga aquí ¿O no? O no O no Mira No me lo tomo todavía Porque mira Que me da igual El speech este Se fue para el otro lado Así que Perfecto Mi tercer toque No quiero No quiero Ardemales En mi isla Fuck me Eh Voy a irme Para el lado contrario Donde está Donde estaba él Porque mira Que no quiero Sé que ese tipo Va a ganar la partida Así que paso De ir para donde está Aprovechando De que aquí Esto puede estar solo Oh Dios mío Tuve Ahora mismo tuve Un pequeño orgasmo Pero mira Que me da igual Espero no haberme Luchado la mesa Ni la silla Ni todo A ver Nos vamos a equipar Poquito a poquito Suave suavecito Me voy equipando Poquito a poquito A ver Yo creo que ahora Si le puedo llegar A este tipo No lo sé No lo sé Estoy suponiendo Quiero suponer De que como voy Lo puedo Bueno El speed este Bueno A tu Venga Venga A ver Yo no voy a Yo no voy a Salir Si quiere que Venga él Pero yo no voy a salir Yo no voy a Salir Lo siento Mucho Está aquí ¿No? No Entonces ¿Dónde está? Yo paso De ti Yo no voy a Salir Yo no salgo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no voy a Salir Lo siento Mucho A ver Esta ya va a ser La última partida Así que Si lo mato Bien Y si no Pues mira Que me da igual No voy a salir Ni de coña A ver Tengo Absorción Tengo Regeneración Lo mato Apúntele bien A ver Este es un pvp Puro y duro A ver Que me cago en todo Toma Le gane Por pringao A mi no me mata Ni la lava Me cago en todo A mi ni la lava Me mata Por reírte Pendejo Me cago en todo Ya Y espero que les haya gustado La partida No te hagan un like Comenten Se suscriben Y comparten El video Con sus amigos Se les agradecer Y saber que quieren Más videos de este estilo En la descripción del video Están mis redes sociales Como twitter Devianet Y facebook Y así que chicos En la descripción del video Díganme En los comentarios En la descripción del video En la descripción En los comentarios Díganme Si quieren más partidas De este estilo Yo se las trairé con gusto Animadísimo De unas que me voy En los comentarios Díganme Si quieren Que más videos de este estilo No se si lo dije De 5 a 10 likes Para seguir subiendo Este tipo de videos Y que nada Un abrazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!